Entre montañas y valles Hay una joya escondida Que brilla con los propias Que es alegre y colorida Entre montañas y valles Hay una joya escondida Que brilla con los propias Que es alegre y colorida Entre montañas y valles Hay una joya escondida Que brilla con los propias Que es alegre y colorida Entre montañas y valles hay una ciudad que brilla Con el calor de su gente, su paisaje y su alegría Entre volcanes y lagos hay una joya escondida Que brilla con luz propia, que es alegre y colorida Que brilla con luz propia, que es alegre y colorida Un pedacito de cielo que se encuentra en Ecuador Que sin pensarlo dos veces Dios aquí se esmeró Con sus mujeres hermosas, su paisaje y su color Con su clima tan loco, hace frío, hace calor ¡Gracias por ver el video! Entre montañas y valles hay una joya escondida Que brilla con luz propia, que es alegre y colorida Entre montañas y valles hay una ciudad que brilla Con el calor de su gente, su paisaje y su alegría Entre volcanes y lagos hay una joya escondida Que brilla con luz propia, que es alegre y colorida Que brilla con luz propia, que es alegre y colorida Que brilla con luz propia, que es alegre y colorida Que brilla con luz propia, que es alegre y colorida Gracias.